Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Mi nombre es Irina y en esta ocasión les traigo el funcionamiento del modo silencioso de la lavadora LG Turbo Drum. Como ustedes saben, esta lavadora mía es de unos 17 kilos, es decir, 37 libras y ya ustedes la conocen. Lo primero que vamos a hacer es a encender y a colocarle el modo silencioso para que esté en automático. Voy a ponerle unos 21 minutos de lavado porque realmente la ropa no está tan sucia. Es básicamente quitarle un poquito de polvo, dos enjuagues y tres minutos para centrifugar. No le pongo más porque ustedes saben que yo tengo secadora. Básicamente es para que se escurra bien. Como pueden ver aquí, ya tiene el modo silencioso e inmediatamente ella arrancó a lavar. Miren ahí cómo tiene el agua. No le puse detergente líquido porque se me acabó, le puse en polvo. Para mí es casi exactamente lo mismo, pero esa ropa que está ahí no se me va a maltratar, tranquilos. Y bueno, vamos a empezar de una vez. Y bueno mis amores, como pueden ver en este clip, la ropa se está lavando. Pero realmente no sé para qué sirve el lado silencioso hasta ahora porque ella sigue haciendo el mismo sonido que hace cuando lava normal. El sonido de la atracción, el sonido todo lo sigue haciendo exactamente normal. Voy a hacer un poco de silencio para que ustedes lo escuchen por ustedes mismos que el sonido que hace lo sigue haciendo normal. Bueno, todo el que conoce este tipo de lavadoras sabe que a la hora de echarle el enjuague, ella realmente hace ese sonido. Escuchen. Y como pueden ver, está en silencioso, ¿eh? Así que seguimos descubriendo su sistema silencioso. Este es el último enjuague ya. Como pueden ver aquí, tiene un solo enjuague y tres minutos para el centrifugado le quedan. Pero hasta ahora ha hecho exactamente todos los sonidos que ella hace cuando está en cualquier lavado, en cualquier clasificación de estos. Y bueno, ya está en el último enjuague. Como ustedes saben que la saca a presión. Miren aquí, como está sacando ya la última agua del enjuague. Hace el sonido característico que ella hace. Voy a hacer un poquito de silencio para que ustedes lo puedan escuchar. O sea que hasta ahora ha hecho todos los sonidos característicos de ella. Ella no es muy ruidosa realmente, pero el modo silencioso todavía estoy esperando a ver qué significa. Y bueno, mis amores, como ya ustedes ven, quedan solo dos minutos para que nuestra lavadora se apague. Ella está centrifugando. Como les dije, no es muy escandalosa. Hace un sonido solamente singular. Que ya ustedes conocen las que... O los que las tengan en la casa, la lavadora. Pero realmente no distingo, ¿no? Les soy sincera, no distingo el silencioso al normal. Realmente ha hecho todos los sonidos que ella hace. Como pudieron ver hace un momento, cuando ella está en su último enjuague, que hace un sonidito. Para que les coloquemos el down, el suavitel, el enjuague de su preferencia. Realmente hace el mismo sonido. Así que vamos a ver si hace el sonido final que todos conocemos que estas lavadoras hacen. Bueno, todas las automáticas, ¿no? Vamos a ver si lo hace, si no lo hace. Definitivamente estaremos convencidos de que el lado silencioso... No voy a decir que no funciona para nada, pero no es para nada silencioso. Valga la redundancia. Es un chiste para que ustedes se irían un poquito. Bueno, estamos a cuestiones de segundos para ver si hace el sonido final. Para ver si es esa la diferencia de la función silenciosa a las demás funciones que ya conocemos. Vamos a ver qué tal. Pero, aparte de todo, esta es una excelente lavadora. Y como ya ustedes saben, yo la recomiendo mil por mil. Ya está terminando de centrifugarse, ya está terminando. Vamos a ver qué tal. Bueno, mis amores, ya no tengo que decirles más nada. Ella acaba de terminar y hace exactamente todos los sonidos que hacen las demás funciones. Ustedes estuvieron conmigo paso a paso. Como les dije, nunca había probado esta modalidad de silencioso. La quise probar con ustedes y espero que les haya gustado. Así que ya saben, si quieren que nadie se dé cuenta de que ustedes están lavando, definitivamente tienen que hacerlo cuando no haya nada en la casa, porque no es nada silenciosa. Y bueno, mis amores, mil gracias por haber estado conmigo en este video. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les muestre cada vez que yo suba videos como estos. También déjenme saber en los comentarios qué tipo de video quieren que yo les haga de esta lavadora. Un beso, los quiero mucho. Bye.